La espera tiene su precio, aquí está el showman. Hablando de showman, un saludo para William, para William, para William, para Alex, y para que nos ve tan chiquito. Ahora sí vamos a presentar a nuestro gran artista, por supuesto para Luchito Rodríguez. Y después, los hermanos Artigas, para las últimas consecuencias de este, encerrando las nubes, William Lani, Lissandro, Cristin, Liza. ¡Vamos bien! Luchito Rodríguez 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 Por su riqueza y grandeza Pueblo chiquito admirado Por su riqueza y grandeza Pueblo chiquito admirado Por su riqueza y grandeza Pueblo chiquito admirado 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 Música Aquí están los enreditos, traiendo las canciones Aquí están los enreditos, traiendo las canciones Para el rey de este pueblo, a su linda es enredita Para el rey de este pueblo, a su linda es enredita Por muy lejos y vallados, siempre te recordaremos Por muy lejos y vallados, siempre te recordaremos Aquí están los enreditos, traiendo las canciones Para el rey de este pueblo, a su linda es enredita Que vitamina Antílina arresto a sutieless y vallados, siempre te recordaremos Música 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 evangelizando en el norte de Estados Unidos y en México y dentro, el cerreño aparte de tocar vals también estaban tocando en las Guarachas con el maestro Gallito también se tocaba pulca, se tocaba vals ¿Quién nos recuerda aquellas épocas del Román Sesiones, de las épocas de los 60, del 70? Este hermoso vals, el señor gran maestro José Roque López, yo quisiera fuerte los aplausos para todos los músicos con mucho cariño y de Cerro de Pisco Por supuesto, el día de ayer ha sido el día de los músicos A ver, el nombre, por favor, el nombre ¿Dónde queda el nombre? Lizardo Lizardo, ¿qué más? Cristín ¿Es cierto? Es cierto, no Maestro Licha Licha, por favor ¿Es Lizardo o Lizandro? A ver, aclara, por favor Mi nombre es Lizardo, con R porque con N son chuscos Yo soy Lizardo Correcto, correcto, correcto Ahora sí Ahora, ahora, devuelveme el lente, por favor ¿Cómo es? A ver, está bien ¿Acertó o no acertó? Muy bien Licha, Dios mío, dale su polo Toma tu polo, mi querido hermano Pero ponte ahorita, ponte ahorita, por favor Sáquate ese polo que está ahí Te va a bañar, te va a bañar Sí, te va a bañar Pero ponte, papá Ponte, ponte, ponte por encima Creo que te pongas ¿Qué dice ahí? A ver 18 años de así canta Cerro de Pasco Por supuesto Hincha, número uno del programa Walter Aquí el trovador cerreño quiere dar unas palabritas A ver, mi querido Aquí está, mira, la plaza de Oxapá Unas palabras, mi querido El miste El miste, el miste tenga la equipa A ver, unas palabritas de Juan Llanu Matías, por favor Muchísimas gracias Este, al amigo Un nuevo elemento en el violín Tiene para caminar bastante en la música Cerro Yo le prometí entregarle Un reconocimiento Yo conversé con el amigo De que el próximo domingo No va a poder estar porque se va de viaje Entonces A la presencia de ustedes Y con el permiso del señor Walter Guardián Le voy a ser el entero con los pendientes Doyle esas palmas Doyle ese aprecio Ese cariño De nuestro gran maestro Juan Francisco Llanu Matías Nuestro trovador cerreño Reconociendo Reconociendo A uno de los grandes músicos De nuestra tierra linda y hermosa Cerro de Pasco Quedará en las páginas de la historia musical Walter Este reconocimiento del trovador cerreño A alguien que recibe La foto por favor La foto para el cuarto Está iniciando y tiene para rato Para Licha Ahí está La respectiva foto Es lo bueno que Licha Está llevando la música A México A otros lugares de otro país Llevando muy en alto El nombre Cerro de Pasco Y de todo Pasco Vamos Licha La gente quiere seguir bailando Ahí está ¿Cómo le están pasando por ahí señores? ¿Cómo le están pasando? Buenas tardes Buenas tardes a la Pasco Buenas tardes Licha Dele de sitio Buenas tardes a la Pasco Buenas tardes Vamos a tocar este hermoso dance No sé si se recuerdan Personas que son amantes De la Luz de Casalina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.